Muy buenas noches. El próximo 1 de enero se cumplen 50 años desde que triunfara la eliminada revolución cubana que derrotó de la isla el dictador Batista y encumbró en el poder desde entonces y hasta ahora uno de los personajes históricos más polémicos de nuestro tiempo, el también dictador Fidel Castro. Esta noche aquí, en 30 minutos, les vamos a ofrecer una programación especial dedicada a Cuba, donde les vamos a mostrar dos documentales que nos hablan del pasado y del presente de la isla. En primer lugar, queremos que recordan con nosotros cómo han sido estos 50 años en esa isla, desde que un denominado ejército rebelde, comandado por Fidel Castro, se hiciera con el poder en la noche vieja del 58, pasando por la instauración de una de las dictaduras comunistas más longevas e inmovilistas del planeta. Una dictadura en la que la persecución y erradicación de la disidencia, la falta de derechos humanos y el empobrecimiento absoluto de uno de los países más potencialmente prósperos de América Latina, han convivido con un culto ciego a la personalidad del líder, Castro, que vive sus últimos días como si el mundo y la historia no hubieran cambiado durante estos últimos 50 años. La caída en Cuba de Batista en enero de 1959 fue un suceso raro pero no único en la violenta historia de Cuba. En agosto de 1933, 26 años antes, otro dictador militar, el general Gerardo Machado, también había huido del país tras una cruenta revolución armada impulsada por los estudiantes y las clases medias, secundada en la fase final por el ejército. Incluso fue al calor de esos hechos y en la cresta de aquella revolución, que surgió Fulgencio Batista como un meteoro. El joven y humilde sargento taquígrafo, pobre y mestizo, había pasado primero a un coronel y luego a general y hombre fuerte de la república, presentándose como un líder de izquierda, muy cercano en su momento a los comunistas, aunque capaz de entenderse muy bien con los norteamericanos y de reorganizar el desorden institucional que existía en el país. Operación que duró aproximadamente 7 años, desde 1933 hasta 1940. En ese año, en 1940, se aprobó una constitución democrática que no permitía la reelección y Batista fue elegido presidente legítimo. Sin embargo, el grueso de la sociedad, producto de los esquemas revolucionarios de la época, comenzó a acercarse a un movimiento de masas de corte socialdemócrata, llamado Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que manejaba una retórica antiamericana y anticapitalista, dirigido por un médico llamado Ramón Grau San Martín. En 1944 y 1948, en dos elecciones consecutivas, ese partido auténtico ganó limpiamente los comicios y parecía que una democracia de centroizquierda o socialdemocracia, entonces en América Latina utilizaban la denominación izquierda democrática, se había estabilizado en el país. Precisamente fue el segundo de estos dos gobiernos auténticos, legítimamente presidido por el doctor Carlos Príos Ocarrás, el que fue derrocado por Fulgencio Batista. Hay que destacar que Batista tiene su momento estelar en la historia de Cuba en 1940, cuando él patrocina la constitución liberal del 40, una constitución orgullosa de Cuba, y en el 44 entrega, traspasa el poder pacíficamente a los auténticos agrados. Ese es el momento estelar de Batista. Pero el 10 de marzo marca uno de los momentos más terribles de la historia de Cuba. En efecto, en 1952, poco antes de las elecciones pautadas para ese año, donde según las encuestas de la época, hubiera ganado el partido ortodoxo, un desprendimiento de los auténticos Batista, que era un candidato prácticamente sin ningún apoyo popular, dio un golpe militar el segundo de su vida, e interrumpió el curso democrático del país, haciendo con ello la puerta a la aventura revolucionaria. Poco después comenzó la insurrección para desalojarlo del poder, más o menos como había ocurrido contra Machado un cuarto de siglo antes. Atentados terroristas, ataques a cuarteles, asesinatos de militares, conspiraciones políticas y una severa crítica al gobierno en los medios de comunicación. A todo esto respondió la dictadura de Batista con asesinatos selectivos, torturas a los detenidos y censura y persecución a los periodistas y políticos críticos. Fidel Castro llega a una sociedad que está buscando a alguien como Fidel Castro. Se crea esta mitología después de la guerra de independencia. La revolución, de acuerdo con la historia que lo fueron tejiendo, quedó frustrada cuando la intervención americana. Fue dentro de ese clima donde surgió Fidel Castro, como uno de los cabecillas de la insurrección. Primero atacando sin éxito el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Y tras pasar dos años en la cárcel y luego un breve exilio en México, creando un movimiento guerrillero en las montañas de Sierra Maestra. Tras desembarcar en la isla en diciembre de 1956, junto a unos pocos seguidores que se atrevieron a acompañarlo en la aventura y casi fueron aniquilados a poco de arribar a las costas cubanas. ¿Quién era Fidel Castro? Era un abogado joven, violento y carismático, acusado a finales de los años 40 de crímenes políticos e intentos de asesinato en la etapa democrática de Cuba, aunque nunca lo condenaron en los tribunales. Se sabía que era confusamente radical y ahogado. ¡Pueblo de Cuba! En este momento acaba de ser justiciado revolucionariamente el dictado de la Fulgen Chubatista. En su propia manía del palacio presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y como nosotros, en este pueblo revolucionario, los que no han movido la revolución cubana, han nombrado el dinero de base a este régimen de todo. Fidel acabó imponiendo la lineadura, la lucha armada, como única estrategia válida y patriótica. No obstante, el golpe definitivo contra la Fulgen Chubatista, como le había ocurrido a Machado en 1933, fue la pérdida del apoyo de Estados Unidos. En abril de 1958, el gobierno republicano de Eisenhower, presionado por una hábil campaña de los exiliados cubanos, decretó un embargo de armas al gobierno de Batista para obligarlo a buscar una solución política a la guerra desatada en el país. Pero las consecuencias, no obstante, fueron otras. En lugar de precipitar una salida pacífica al conflicto, Washington provocó o aceleró el triunfo de los insurrectos. Los jefes de las Fuerzas Armadas interpretaron correctamente que Batista había perdido el favor de los americanos y dieron por sentado que era un régimen condenado a muerte. Así que surgieron conspiraciones y comenzaron a establecer relaciones secretas con Fidel Castro. Batista lo supo y convencido de que estaba rodeado de traidores, decidió escapar de Cuba exactamente como había hecho el general Machado en 1933, y por más o menos las mismas razones. Cuando huyó del país, el 90% de las Fuerzas Armadas y el 95% del territorio teóricamente seguían bajo su control. Pero él y su gobierno estaban profunda e irremediablemente desmoralizados. Por eso perdieron el poder. El total de muertos de ambos bandos, gobierno y oposición, a lo largo de los seis años de lucha, fue de 2.771 víctimas, y la mayor parte de ellas ocurrieron en las ciudades y no en las montañas. Sin duda se trataba de un número alto de caídos en combate o ejecutados, pero infinitamente menor que los habidos en las guerras revolucionarias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua. Una vez ocupada la casa de gobierno, el verdadero Fidel Castro comenzó a mostrarse a los cubanos y al mundo. Supuestamente la revolución se había llevado a cabo para restaurar la democracia y las libertades individuales garantizadas en la constitución de 1940 y conculcadas por Batista. Pero Fidel Castro, que había asegurado varias veces que no era comunista, muy rápidamente, en apenas dos años, comenzó a confiscar las empresas privadas nacionales y extranjeras, se acercó a los soviéticos, atacó a Estados Unidos con gran vehemencia, nacionalizó sin compensación las propiedades de las compañías nacionales y extranjeras, muchas de ellas pertenecientes a norteamericanos y españoles, se apoderó de los medios de comunicación y estableció un gobierno de partido único. ¿Por qué lo hizo? Fundamentalmente porque desde sus años universitarios Fidel Castro había desarrollado simpatías por las ideas comunistas y un odio sin límites contra Estados Unidos. Esa tendencia se había reforzado a partir de su contacto en México en 1956 con el argentino Ernesto Guevara, conocido como el Che, también de convicciones comunistas, doctrinariamente mejor formado que Fidel en el marxismo y los dos alemas recibían el aliento de Raúl Castro, hermano menor de Fidel, afiliado a las juventudes comunistas cubanas desde 1953, aunque sin demasiado interés en las cuestiones teóricas del marxismo. No es verdad pues que Fidel Castro se arrojó en brazos del comunismo por la hostilidad norteamericana. El propio Fidel Castro se ha encargado cien veces de desmentir esa hipótesis aclarando que él es un revolucionario con convicciones, no un aventurero. Él tenía la capacidad de leer a Marx y a Lenin y suscribir sus ideas, como cualquier otra persona educada de la izquierda. En realidad, el embajador norteamericano en La Habana, nombrado tras el triunfo de la revolución, Philip Bonsall, llevaba instrucciones de forjar las mejores relaciones posibles con una revolución que pensaban en Washington, sería nacionalista y estatista, como lo había sido la mexicana de 1910 y la boliviana de 1953, pero no necesariamente comunista. Al fin y al cabo, en aquella época la sociedad norteamericana estaba bajo la influencia de las ideas keynesianas y en Estados Unidos eran muchos los que veían con simpatías una mayor intervención del Estado en los asuntos económicos. Es verdad que los gobiernos de Sennhower y Kennedy decretaron serias restricciones al comercio entre los dos países, conocidas como el embargo, pero esas medidas fueron el resultado de las confiscaciones sin compensación de las propiedades norteamericanas y del acercamiento de La Habana a Moscú, y no la causa del comportamiento socialista de Fidel Castro. Fidel Castro además tenía otros argumentos y razones para abrazar el comunismo. Sentía un profundo desprecio por el multipartidismo. Para él, la confrontación política era politiquería y los políticos de la república unos tipos corruptos a los que debía erradicarse. Por otra parte, el comunismo le daba la coartada perfecta para establecer una dictadura personal interminable. Basada en la hegemonía de un partido único controlado férramente por él desde la cúspide y le entregaba además una metodología de gobierno y una forma muy ética de organizar la policía política y los órganos represivos, como se había demostrado en la URSS y en el dictadura marxista-leninista y colocar al país en la órbita soviética, si los comunistas apenas tenían simpatías en la sociedad y jamás alcanzaron el 5% de apoyo electoral. Eso pudo ocurrir porque los cubanos en general, aunque distaban mucho de tener simpatías por los comunistas, tampoco sentían mucho respeto por las instituciones republicanas, tal vez porque la clase política tradicional había dado muestras de muy poco respeto por el imperio de la ley. Los cubanos se llamaban revolucionarios y esperaban ansiosamente a que un líder bien intencionado, rodeado de otros como él, establecieran en el país el reino de la justicia y la equidad. Tenemos otro problema que es la necesidad de un guía, la necesidad de un Mesías en poner nuestro futuro en manos de un hombre predestinado que conoce todos los caminos, que sabe todas las respuestas. Ese Mesías era Fidel Castro y sus apóstoles eran los barbudos que lo obedecían, de manera que una buena parte de la sociedad se entregó en sus manos sin medir las consecuencias de ese acto de fe ciega en el caudillo venerado. Naturalmente, en los primeros años hubo una gran resistencia popular a la entronización del comunismo en Cuba, con alzamientos campesinos generalmente protagonizados por guerrilleros que habían luchado contra Batista y una invasión de exiliados en abril de 1961 auspiciada por el gobierno norteamericano, unos 1.500 hombres que desembarcaron por Bahía de Cochinos en el sur de Cuba y fueron derrotados en 48 horas. Pero Fidel Castro, a base de mano dura, leyes draconianas, numerosos fusilamientos, una gran determinación y mucho armamento soviético, logró sortear todos esos obstáculos iniciales, se apoderó del aparato productivo, encarceló o puso en Cuba a la mayor parte de sus adversarios, consiguió liquidar la oposición y consolidó la dictadura. A mediados de la década de los 70, casi 20 años después del triunfo revolucionario, todavía había en la cárcel unos 40.000 presos políticos. Se habían llevado a cabo unos 7.000 fusilamientos y más de un millón de personas se habían exiliado. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda soviética. Moscú dio en la Revolución Cubana una oportunidad de conseguir un aliado situado a pocos kilómetros de Estados Unidos, lo que le daba una gran fuerza dentro de los esquemas de la Guerra Fría. Así que, además de armar y adiestrar a las fuerzas armadas cubanas, a partir de mediados de 1961, comenzó a despliegar en la isla unos 40.000 soldados y oficiales soviéticos, mientras colocaba sigilosamente misiles atómicos capaces de destruir en pocos minutos las principales ciudades norteamericanas. Descubiertos estos cohetes en octubre de 1962 por la inteligencia norteamericana, el gobierno de John Fisher Kennedy decretó el bloqueo marítimo de Cuba y le exigió a Moscú la retirada de ese armamento, cosa a la que se avino Nikita Kushev, entonces primer ministro de la URSS. Sin embargo, como parte de la negociación que puso fin a esta peligrosa crisis, la Casa Blanca aceptó no invadir a Cuba directamente ni permitir que otra nación latinoamericana lo hiciera, al tiempo que retiraba de Turquía unas cuantas docenas de cohetes con cabeza nuclear. Si la fallida invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961 había provocado el fin de la resistencia armada cubana contra el comunismo, el acuerdo Kennedy-Crusher de octubre de 1962 tuvo el efecto de garantizar que Estados Unidos no intentaría liquidar violentamente al gobierno de Castro. El gobierno cubano desde entonces tuvo que ser libre para crear una sociedad comunista prácticamente sin oposiciones. ¿Cómo se hizo? En octubre de 1960 se produjo la confiscación y estatización de todas las empresas medianas y grandes del país. A partir de ese momento comenzó a marchas forzadas la construcción de un estado comunista en el que el gobierno controlaba la mayor parte del aparato productivo. Casi toda la propiedad agraria fue a parar a manos del gobierno, entonces dispuesto a convertir a Cuba en un emporio azucarero aún mayor de lo que entonces era. Para lograr ese objetivo, creó unas comunas agrícolas que muy pronto comenzaron a mostrar sus deficiencias, con la excepción de pequeñas parcelas de tierra capaces de sustentar a algunas familias laboriosas. En el orden comercial e industrial sucedió lo mismo. En 1959, en Cuba se fabricaban unos 10.000 productos y existía un denso tejido comercial en manos privadas. El estado confiscó todas esas empresas y decretó la industrialización forzosa del país. Cuba saltaría sobre las previsiones de Marx y construiría el comunismo sin pasar por la etapa del capitalismo desarrollado. Lo haría con el ímpetu revolucionario del hombre nuevo, movido por resortes emocionales y no por recompensas económicas, bajo una dirección de Fidel Castro y el Che Guevara. Pero todo ese voluntarismo resultó desastroso. Los líderes revolucionarios no tenían experiencia empresarial. La producción agrícola e industrial cayó en picado. Casi inmediatamente se produjo un severo desabastecimiento que obligó al gobierno a repartir libretas de racionamiento que todavía se mantienen, mientras se desataba un grave proceso inflacionario que estremecía al país. Yo escribía informes muy confidenciales del estado, del plan de inversiones que me obligaba a hablar del estado de economía. Y el estado era definitivamente muy nado. Y los informes que nosotros escribíamos, y yo participaba en esos informes, eran muy francos. Sin embargo, la respuesta de Fidel Castro fue incrementar la presencia del estado en la producción, decretando en 1968 lo que llamó la ofensiva revolucionaria. Otro espasmo confiscatorio que acabó con cualquier vestigio de actividades privadas. Mientras ordenaba la producción de 10 millones de toneladas de azúcar durante la zafra o cosecha de 1970. Mucho más de la cantidad que razonablemente el país podía cultivar. Esfuerzo económico que produjo un enorme descalabro en el resto de los renglones de la producción nacional. La consecuencia de aquellos planes sincronizados, casi todos basados en la fiebrada imaginación de Fidel Castro, fue la quibra financiera del país. Una reducción sustancial de la capacidad de consumo de los cubanos y el fracaso de lo que se llama el idealismo revolucionario. Inaugurándose a partir de 1970 una total solidización del modelo administrativo cubano, mediante el calvo, a partir de ese momento, de cuánto se hacía en Moscú. Lo que entonces se dijo era que terminaba la etapa del gobierno carismático unipersonal y se pasaba la era del pragmatismo institucional guiado por el partido único, algo que en realidad nunca sucedió, porque Fidel mantuvo totalmente las riendas del poder en sus manos. Paradójicamente, el desastre económico provocado por la revolución no impidió que una de las principales funciones del gobierno fuera tratar de crear en todas partes regímenes similares al forjado en Cuba. En América Latina, prácticamente todos los países, con la excepción de México, ya fueran dictaduras o democracias, sufrieron las intervenciones militares cubanas, directa o indirectamente, y Cuba se convirtió en el santuario de guerrilleros subversivos de todas las partes del mundo, incluidos los terroristas de la ETA vasca o los separatistas irlandeses. Dentro de esa atmósfera de aventurerismo y violencia fue que en 1967, el Che Guevara perdió la vida en Bolivia, tras haber intentado crear guerrillas en el Congo, pocos años antes. Fue precisamente en África y con armamento y apoyo logístico proporcionado por los soviéticos, donde con mayor intensidad se hizo notar la voluntad de Fidel Castro de convertirse en uno de los líderes mundiales a cualquier costo. Primero en Angola y luego en Somalia, las fuerzas armadas cubanas durante 15 años entre 1975 y 1990 participaron en guerras africanas y desplegaron varias decenas de miles de hombres en la más larga intervención militar protagonizada en el exterior por un país del Nuevo Mundo, incluido Estados Unidos. Mientras todo esto sucedía, la dictadura cubana simultáneamente con el auxilio de los subsidios soviéticos llevaba a cabo un gran esfuerzo en tres campos de acción en los que alcanzó cierto nivel de excelencia. La expansión de la educación, la salud y las prácticas deportivas. Es cierto que en esos tres sectores el punto de partida era alto, dado que Cuba en 1959 formaba parte de los países más desarrollados de América Latina, pero no hay duda de que el gobierno de Castro redujo el porcentaje de analfabetos similar al de España en 1959, multiplicó el número de graduados universitarios, creó una notable red sanitaria y consiguió que un alto número de atletas cubanos alcanzara medallas olímpicas. Paralelamente el Estado Comunista a la manera soviética creaba las instituciones adecuadas para mantener el control de la sociedad. En cada calle y en cada barrio se instalaban comités de defensa de la revolución y eran organismos dedicados a la vigilancia de todos los vecinos, acompañados por milicias populares y una fortísima presencia de la seguridad del Estado, la debida policía política. En el terreno laboral, el control de la ciudadanía lo ejercían el aparato sindical y el Partido Comunista. Y constituyen esta federación de mujeres cubanas. Mientras que otras organizaciones de masas como la Federación de Mujeres y la Federación Estudiantil Universitaria se utilizaban para mantener el orden y la obediencia entre sus millones de afiliados. Más que instituciones para servir a la sociedad, se trataba de verdaderos establos en los que se recluía a las personas para asegurarse la obediencia a las directrices del gobierno, reprimiendo intensamente cualquier manifestación de inconformidad. Naturalmente, las peores consecuencias de la entronización del comunismo en Cuba se dieron con la pérdida violenta de heridas humanas. El doctor Armando Lago y la investigadora María Berlau, en el único recuento metódico de víctimas que se conoce, le atribuyen al gobierno la muerte directa de 10.305 personas. La mayor parte fusiladas o asesinadas en los presidios. Mientras calculan los balseros ahogados en 77.789. Si a estas cifras se le agrega el altísimo número de presos políticos, decenas de millares a lo largo de medio siglo de los que todavía hoy existen unos 250, se podrá suponer el inmenso quebranto que ha padecido el país a lo largo de ese periodo. En el terreno económico, las consecuencias del establecimiento del comunismo desataron también una terrible catástrofe. Aún latinamente, Cuba dejó de ser una de las naciones más prósperas de América Latina para convertirse en una de las más pobres e improductivas. Pese a haber contado durante 30 años con el masivo subsidio de los soviéticos, calculado en algo más de 100.000 millones de dólares. Ello ha provocado una disminución notable de la calidad de vida de los cubanos y un visible deterioro de sus condiciones de vida en los cinco reglores básicos de cualquier sociedad moderna. La alimentación, vivienda, agua potable, comunicaciones y transporte. Esto se explica por la destrucción y dispersión de la clase empresarial. El aniquilamiento del capital acumulado a lo largo de siglos de economía capitalista, la súbita interrupción de los lazos comerciales con Occidente y, sobre todo, por la incapacidad total de la planificación y del estado empresario para satisfacer las necesidades más elementales de las personas. A lo que se añade el elemento destructivo de los huracanes que con cierta frecuencia se aparra en la isla dejando una estela de destrucción que la débil economía colectivista es incapaz de contrarrestar. En el ámbito social, la dictadura comunista, además de la homofobia que la llevó a encarcelar a miles de homosexuales para reprogramarlos, provocó una dolorosa ruptura familiar. Con el agravante de que los cubanos escapados de la isla durante muchos años ni siquiera podían mantener relaciones por carta o por llamadas telefónicas con sus parientes porque a estos se les exigía romper sus vínculos con los traidores que habían abandonado Cuba. Hoy hay cerca de 3 millones de cubanos y sus descendientes radicados fuera del país. Pese a las enormes dificultades que la población debe enfrentar tanto para salir como para ingresar en la isla operaciones para las que siempre se requiere un permiso especial del Estado. En el tema religioso bajo la prédica militante del ateísmo la sociedad se fue alejando de la tradición judeocristiana de donde provenía por su origen cultural español esencialmente católica factor que acaso contribuye a explicar la relajación de las costumbres sexuales el aumento vertiginoso de la prostitución incluida la infantil el número de abortos y suicidios el mayor con mucho de América Latina y la constante apropiación indebida o robo de los bienes del Estado por parte de la sociedad. La educación masiva universitaria ha generado un importante número de graduados unos 800.000 entre los que hay 65.000 médicos iniciales de ingenieros convirtiendo a Cuba en el país latinoamericano con mayor capital humano con arreglo a la población. Lamentablemente junto a esta estructura médica hay una casi total carencia de medicinas equipos y material al extremo de que los pacientes muchas veces tienen que llevar sus propias sábanas y en las salas de cirugía faltan el hilo de sutura y el jabón mientras suele escasear hasta la anestesia. Las manifestaciones culturales siempre muy reguladas por el Estado y regidas por el principio dictado por Castro en 1961 de que fuera de la revolución nada ha cultivado con cierta intensidad aunque sin demasiado éxito el cine la danza la música y la literatura. Pero inevitablemente en medio de tensiones causadas por las protestas de los espíritus independientes como recuerdan los sonados casos de algunos de los escritores perseguidos como Eberto Padilla Reinaldo Arenas Marielena Cruz Varela o Raúl Rivero. Tal vez en el deporte es donde la revolución ha cosechado sus mejores frutos. No hay otro país latinoamericano incluidos Brasil México y Argentina los tres grandes de América Latina que hayan obtenido tantas medallas como jugan los torneos internacionales. Sin embargo junto a esa innegable verdad está la de un estado que se proclama dueño de la voluntad y la vida de sus atletas y no los deja salir al exterior a convertirse en profesionales y perseguir sus propios fines lo que provoca el espectáculo grotesco de jugadores de béisbol que tienen que escapar en balsa para poder desarrollar su potencial deportivo como libremente hacen los atletas del resto del mundo. Si el balance final del medio siglo de comunismo cubano objetivamente es tan negativo como se desprende de este recuento ¿por qué el régimen de los Castro ha sido uno de los pocos que sobrevivió a la debacle que acabó con la URSS y sus satélites? Pese a que este episodio significó además el fin del cuantioso subsidio soviético a Cuba en 1991 entonces calculado en 5.000 millones de dólares anuales y la caída súbita de la capacidad de consumo de los cubanos en un 40% Según el gobierno de La Habana esa capacidad de resistencia se debe a la adhesión casi unánine de los cubanos al régimen y al origen autóctono del comunismo cubano De acuerdo con esta explicación no fue un sistema impuesto por el ejército rojo como los que existían en Europa sino el resultado de una revolución surgida de la voluntad del propio pueblo Sin embargo tal vez la razón sea otra El régimen ha resistido porque Fidel y Raúl Castro no permitieron la menor fisura que pudiera poner en peligro el control que ejercen sobre absolutamente todas las instituciones y órganos del poder Como sucede en Corea del Norte país que tampoco modificó su modelo esencialmente stalinista y tampoco ha visto cambios sustanciales En Cuba no hay espacio para la discrepancia organizada en ninguna zona del poder Ningún funcionario puede expresar un criterio discrepante sin ser inmediatamente apartado de su cargo y en el mejor de los casos condenado al ostracismo El partido el aparato administrativo los militares y la policía la prensa los jueces y fiscales en Cuba no puede hablarse de poder judicial porque esta rama del gobierno como todas está subordinada a la autoridad del partido y este al criterio de Fidel y Raúl absolutamente todos los órganos de gobierno están en las manos de los Castro Es cierto que existen unos cuantos centenarios de opositores demócratas dispuestos a expresar su inconformidad con la dictadura pero el gobierno aunque no los aplasta les impide manifestarse dentro de las instituciones o participar legalmente en la vida pública del país limitando la actuación de estas personas o grupos a pequeñas reuniones privadas y a comunicaciones periódicas con los corresponsales extranjeros radicados en Cuba o con los viajeros que se asoman al país para dar la sensación de que en la isla existe una oposición artificialmente mantenida desde el exterior rechazada por el conjunto de la sociedad cuando los disidentes se extralimitan el gobierno utiliza contra ellos diversas formas de represión en primer término pueden perder sus trabajos les cortan las líneas telefónicas les confiscan los libros las computadoras o máquinas de escribir si no escarmientan el gobierno lanza las turbas contra sus casas en los llamados actos de repudio el próximo paso es la cárcel como sucedió en el 2003 cuando 75 activistas de derechos humanos periodistas y bibliotecarios independientes fueron enviados a prisión y sentenciados a penas de hasta 25 años de cárcel naturalmente este ambiente de terror paraliza la mayor parte de la sociedad e impide que las fuerzas que desean el cambio aunque constituyan la inmensa mayoría del país consigan hacerse oír y logran redefinir el destino colectivo de los cubanos en dirección del pluripartidismo la democracia representativa y un sistema económico que reconozca los derechos de propiedad a los individuos en todo caso lo probable es que con la desaparición de los hermanos Castro Fidel tiene 82 años y está muy enfermo Raúl cumplió 77 y también circulan rumores sobre la salud de su castigado hígado entonces pues yo voy a salir un momento ¿cómo empiezas a hablar? si estaba de acuerdo el presidente el comunismo cubano llegará a su fin cuando se llegue a ese punto va a parecer casi inexplicable que durante 50 años tres generaciones de cubanos vieron cómo sus vidas se consumían al calor del error la dictadura y la sin razón de la revolución cubana de la revolución cubana Gracias por ver el video.